Yo amo donar es el eslogan que identifica este 2021 la colecta de la lucha contra el cáncer, que año con año realiza el Patronato Estatal de Cancerología Colima, con el fin de ayudar tanto a personas que viven con este padecimiento, como a familiares que los atienden de forma directa. En esta ocasión, dicha actividad se realizará del 1 al 28 de febrero. Al respecto, en rueda de prensa virtual comentó la presidenta Araceli Macías Lizardi. Esta lucha desde hace 20 años se lleva a cabo. Ante esta situación tenemos un gran reto. Nosotros como Patronato trabajamos para apoyar a los pacientes que vienen a solicitar nuestro apoyo y que proceden de la región occidente, no nada más de Colima, también Jalisco y también Michoacán. Ante este reto de esta pandemia solicitamos a todos ustedes que se unan, nos apoyen para poder llevar una colecta exitosa. La presidenta del Patronato mencionó que en 2020 con la colecta se captaron recursos por un monto superior al millón de pesos, con lo que se logró beneficiar a 450 pacientes mediante 919 apoyos. En su intervención, la subdirectora del Instituto Estatal de Cancerología, Ivonne Herrera Aguilar, destacó la importancia del apoyo que Producto de Donativos brinda el Patronato a pacientes de esa institución. Con la ayuda que nos brindan para nuestros pacientes, nos ayudan a suplir. Otra parte que nosotros como médicos, como instituto, no podemos darle a nuestros pacientes, es ese apoyo. Los invitamos a todos a donar, a apoyarnos, es muy importante a nuestros pacientes, dependen. La tesorera del Patronato, Irma Susana Chávez Barragán, resaltó la participación de la comunidad escolar en Colima, cada año, desde la Secretaría de Educación hasta los padres de familia y sus hijos. A propósito, reiteró el llamado a donar. Hago una invitación a padres de familia, a todos los niños que siempre nos han apoyado año tras año, que los necesitamos, aunque ahora no están en sus escuelas, pero pueden hacer su donativo en el Banco Banamex. Ahorita les daré ya los números de cuentas que existen para que no dejen de apoyar a los niños. Díganles a sus papás que nos ayuden este año otra vez, porque sin ustedes no podemos hacer este apoyo. Como parte de dicha colecta, el sábado 30 de enero se llevará a cabo un momento especial de donación a un costado de la tienda Sam's Club, que consistirá en captar los donativos de las personas sin necesidad de bajar de su vehículo. Esto será de 5 de la tarde a 8 de la noche. Cabe mencionar que además de los sobres y ánforas para captar los donativos, el Patronato Estatal de Cancerología pone a disposición la cuenta Banamex 47950, sucursal 203. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.